no es de bocadillo como siempre ua bombón muñeca peluche la carnicería se cansaron de tele 5 ahora la vuelta exótico tv ya todo el mundo está contento los señores la señora todo como se ríe la gente mi madre dios mío adiós bebé mi amor cómo te llamas etna etna está muy exótica gracias caballero mi respeto a usted mira mi amor tú estás más buena que comer con los dedos como fue que yo te vio ahora mismo por la calle ya te paré y te dije que te quedas una entrevista que me querías hacer una entrevista para que vean que la vaina no es planificar como tú tígeres esto es real no es planificar yo iba pasando y el señor aquí me abordó y yo dije bueno yo dije tengo que parar porque está agua bombón y los tígeres se me quilla un cámara muy activa y el cámara está uno con los padeos mi amor tenemos una temática siempre de presentar a las chicas yo como un caballero te quiero dar una vuelta amablemente pero esas curvas van o la dereza ni toretto y estamos una chica como tú anda sola ok si si ando sola porque bueno porque estoy en un punto de mi vida que estoy esperando que llegue una persona indicada una persona con valores una persona que se ame principalmente a él se valore se respete para que pueda darme ese valor y ese respeto a mí tú tienes el tipo al lado y no te estás dando cuenta mami chula dios me puso en tu camino te puso un latino dominicano tígeres ya eso no lo sé ay dios mío mi amor el bolsillo importa mucho bueno pues importa que tenga una estabilidad pero no es necesario decir tiene que tener dinero para yo poder estar con ese hombre porque si ese hombre tiene valores tiene se respeta a sí mismo es un hombre bueno pues está bien pero sí que si no tiene mucho dinero pues que trabaje y esté estable yo trabajo estoy estable soy chico bueno porque ayuda a la gente y mucho tiempo que una mujer no me toca pues yo soy un chico difícil bueno lo de ayudar a las personas está bien claro realmente lo que venimos a hacer acá es ayudarnos a salvo pero es claro claro entonces siempre es dar dar a las personas lo que sea un buen mensaje ayudar siempre a las personas eso es lo que tenemos que hacer todos ella me encanta cuando aquí vamos de frente de frente aquí tú sabes que cualquiera que te ve mi amor te ve como una chica un poco como difícil complicada es todo lo contrario amor eres más así soy divertido si me pueden ver que soy como creía y eso pero no complicada tampoco difícil si difícil no cualquiera te puede tocar no 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 hay que mirar bien con quien se va a estar y con quien se va a compartir pero tu último beso cuando fue si fue con final feliz si fue con final feliz un beso normal un beso normal yo soy también así que me beso con mis amigas no se siente besar alex no se siente bien besar alex y por qué no lo entrega porque estamos así si no entonces como intentando volver pero que le diría tú a él si estuviera viendo este vídeo atención no lo vea atención está bloqueado de tanto bloqueado pero díselo ahora en el vídeo que quiere que le diga no sé dile que se perdió ese monumento entero tropical esa carne de peluche esa uva bombón ay dios mío esa mujer que está más buena que le vaya bien en la vida que le vaya bien en la vida te perdiste de eso y te dice de lo que se perdió usted y ricky martin ricky martin por gay y usted por el pariguayo está buena la mujer una cosa está abierta el amor ahora si claro ok claro claro que necesita ser un hombre para que usted le puede abrir la pierna las piernas o el corazón bueno el corazón y después la pierna bueno el corazón pues que sea una persona buena que sepa que sepa llegarle a la mujer y en mi caso pues que me sepa llegar a mí que me valore que me respete que me muestre que que es una persona que vale la pena y estar en una relación obviamente el físico no importa pues he tenido unos que no son tan guapos y otros que son guapos pero pero que obviamente haya química porque de repente el hombre no está tan lindo físicamente pero si me atrae yo no soy así con toda pero si me atrae pues ah vale ok que te atraiga un poco y ya está sí sí que me atrae entonces tú no andas buscando de que un vamos a hacerlo hoy y mañana y no conocemos no no eso nunca pero es bacano así en bacanería no le damos hoy y al otro día ni no conocemos no 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 nunca me ha gustado siempre son una relación tiene que ser para ti una relación eso es toxicidad mi amor no eso eso se llama valores y amor propio siempre yo siento que tú te amas va mucho al gimnasio mi amor eh sí sí intento qué opinas tú del chico que tiene abajo un monteévere normal la naturaleza da igual que tenga su monteévere ahí abajo pues no lo he experimentado pero pues da igual pero que tú te cuidas demasiado y te va muy peluche cuál es la parte amor que más te hace sentir orgullosa de tu cuerpo bueno las piernas y el abdomen pero tú haces ejercicio sí sí tan dura tan dura muchas muchas sentadillas bueno a ver el chico tiene que ser un gym bro un qué un gym bro un gym bro un tipo que haga mucho ejercicio eh igual que tenga su barriguita no me gusta super acuerpado no me gusta no un joni bravo así no 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 me gusta normalito que entrené está bien pero normal entonces se puede saber aquí en este vídeo por si lo ve porque fue que tu ex te dejó no yo lo dejé a él ahí va ninguno ella ella nunca la dejan ella no yo lo dejé pero por qué lo dejaste porque no me sentía bien no estaba tranquila en la relación entonces preferí cortar y lo hablaste sí claro cómo se perdóname qué tiempo duraron ustedes perdóname qué tiempo duraron ustedes tres años cómo se termina una relación de tres años o sea cómo cómo se le puede decir a esa persona normal con amor que hay que entender de parte y parte que si de pronto no se están sintiendo bien ninguno de los dos hay que si no se siente bien ninguno de los dos hay que cortar porque es peor hacer daño o engañar amor si el te bloqueo fue porque le rompiste el corazón no yo lo bloqueo a él sí y no quiere hablar más al respecto pero ok 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 ya cambiamos el tema la chica que está la chica te gusta la chica no no como amistad pero que me gustan nunca te ha besado con una chica no como que tú estás en una peluche mi amor un dominicano que tú dices bien bien cuál es tu cuenta para que te siga etna etna cárdenas raya al piso o sea guión abajo etna edna cárdenas guión abajo mi amor tú sabes que me encanta tu flow porque anda exótica sencilla pero legal pero bacana es polo gracias y con gorra con gorra claro y hay que cubrirnos del sol no todas las mujeres andan así entonces el dominicano está bien si bien agárrate de ahí mi amor nos fuimos compañero con el domi nos fuimos con el domi exótico la carnicería oh ah